El reencuentro con la vida ...a través de Unidos Televisión, a través de Diálogo Abierto y obviamente que como venimos haciendo entrevistas a las distintas dirigencias protagonistas de lo que será el año electoral que se viene y que sin embargo creemos todavía no está todavía tan insertado en el conocimiento de las personas por eso además como defensores a ultranza de la democracia y sobre todo de la política y nunca de la antipolítica es que queremos conocer qué es lo que piensa cada uno de ellos y esta noche nos toca el turno con Ángel Bevilacqua, ex intendente o en todo caso intendente en uso de licencia de Noé Tinger. ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué tal? Buenas noches Francisco, buenas noches para todos los televidentes. Bueno, hay tanto para hablar porque primero está desde luego tu función pública en este momento como viceministro del gobierno de Juan Esquiareti, pero también como futuro precandidato a legislador por el Departamento de Unión. La idea era en todo caso plantear de entrada quién es Ángel Bevilacqua. Uy, qué pregunta. Un tipo de pueblo, de Noé Tinger, como vos me nombraste y orgulloso de ser de ahí y si bien hoy desarrollo una actividad en la ciudad, no soy, soy de Noé Tinger, me gusta ir y venir y no dejar de ser de ahí porque me siento querido y me siento cómodo en la localidad, en el interior, un hombre de familia y alguien que comenzó de joven en la política porque me lo inculcaron mis viejos, eran también dirigentes que les gustaba participar no sólo en la política partidaria sino también en las instituciones y yo mamé de eso de chico en mi casa y ya en mis 18, 20 años, me recuerdan todavía los docentes que me estuvieron en el secundario de que yo ya decía que quería ser intendente, tenía esa vocación. No, con 18, en la época del secundario algunos docentes recuerdan todavía que los debates que hacíamos en el colegio y que yo ya planteaba la idea de que quería ser intendente y los compañeros también me lo recuerdan que iban conmigo al colegio. Bueno, después la vida te va llevando por distintos caminos, yo tuve la desgracia de perder a mi viejo muy joven, tenía 22 años y en función de eso es como que tuve de golpe que crecer en lo privado siendo en lo personal porque teníamos un almacén supermercado y hacerme cargo de esa situación y por ende también el partido me puso en el lugar que ocupaba mi viejo. Eso me llevó a militar y a participar desde muy joven, ya tenía 22 años, pero bueno, las responsabilidades por ahí entre el comercio, yo también fui futbolista en un momento muy corto profesional, con esa situación me quedé a jugar aquí en el campo como le llaman todos y todo eso hacía que todavía postergara un poco mi participación en lo público, lo hacía en menor medida, acompañaba así en aquel momento el intendente de turno que era el doctor Morero en Noé Tinger y siempre me incitaban a que yo diera un paso más pero tenía muchas responsabilidades y ya acercándome a los 30 años empecé a retomar que sí, que mi vocación y mi idea de ser intendente la tenía en claro, así es que con un grupo de jóvenes empezamos a trabajar y a los 31 años me presento por primera vez como candidato, donde pierdo por algunos votos, salimos segundo y asumo como concejal y ahí sí ya tomo un rol de mayor responsabilidad porque hago 4 años de concejal pero con un rol bastante activo y a partir del 2011, sí ya la gente ahí me eligió en Noé Tinger para ser intendente y fui reelecto por dos veces más con la diferencia que en la última elección, porque fue la primera vez en la historia que no hubo candidato opositor, cosa que lo hemos charlado en algún momento digamos, ha hecho una lista de unidad con la oposición digamos también y ahí desarrollé como intendente todos esos años, también como intendente después por los colegas del departamento fui elegido presidente de la comunidad regional y eso desarrollé como 4 años y medio y en todo ese proceso también me convoca el gobernador a ser primero en una secretaría que se llamaba de coordinación territorial y luego a los 6, 7 meses de estar en el gobierno me designé como viceministro de gobierno que es la función que cumplo actualmente, así más o menos fue mi carrera hasta ahora dentro de la política. Contame sinvergüenza, tu paso por el fútbol. Yo hice la, este jugué cuando era muy chiquito en Noé Tinger, allá se llamaba Jueguen y la Esperanza hasta que después la liga había decidido que tenían que tener equipos de primera también, entonces ahí creo que habíamos pasado todo el fútbol infantil a progreso y después a San Carlos en los dos pueblos, en los dos clubes de mi pueblo. ¿En los dos clubes estuviste? Sí, porque en ese momento era de fútbol infantil y después de regreso de grande también jugué un tiempito en cada uno. Después de ahí me fui a estudiar un tiempo a Marcos Juárez en la secundaria y ahí jugué en San Martín de Marcos Juárez, empecé a jugar en la primera cuando tenía 16 años y así alguien de Marcos Juárez me llevaba a Rosario, a central Córdoba de Rosario que en la época jugaba en la B Nacional y ahí llevo a jugar en primera algunos partidos en B Nacional, jugué contra talleres de Córdoba, recuerdo en gimnasia y tiro de salta, tres, cuatro partidos en la primera y me voy a préstamo a un equipo de primera de Bolivia que es San José de Oruro. Ahí jugué, fui a una clasificación, me acuerdo, a medio de año y cuando yo me vengo a fin de año tenía que volver a central Córdoba de Rosario, en febrero pasa lo que te conté de mi viejo y ahí es donde yo empiezo a jugar acá por el campo, digamos. Tuvo un tiempito en Nueva Tínger, ahí el regreso en progreso, después jugué muchos años en las parejas, en argentino en las parejas, donde gracias a Dios tienen buenos recuerdos porque justo fui a un club que hacía 20 años que no salía campeón y tuve la suerte de empezar a salir campeón, de ganar los clásicos que son ahí argentinos y hoy una disputa muy importante y así que bueno, siempre me invitan todavía hoy y tienen gratos recuerdos. Así que jugué hasta que después estuve en el VEL, pasé en el tiempo del centenario del VEL, me acuerdo de algún otro lado más, el Trevo, el jugué también. Muy linda experiencia y de varios años por lo que me describí. Sí, hasta jugué hace cerca de los 30 y ahí cuando dejé, es cuando decidí dar el paso este de... En la política. Exacto, de profundizar más en la política. ¿Y qué lugar jugabas en fútbol? De volante izquierdo o en gancho, sí, en esas dos posiciones. ¿Eso te sirvió después para la política? Porque ahí tenés que tener cierta pericia que se puede llegar a trasladar. Sí, tal cual. Toda mi experiencia en el fútbol, en el deporte, lo del vestuario, el trabajo en equipo, todo eso lo apliqué y lo usaba como también siempre mis... Lo comparaba y daba ejemplos, refería al equipo, siempre lo utilicé para eso. Contame en la vida de la política cómo se puede aplicar un formato futbolístico. Yo lo veía siempre en el equipo, cuando decía en el equipo es como todos tenemos que atacar para el mismo lugar, si vos tenés alguno que juega para los costados no le hace bien al equipo. Daba un poco esos ejemplos y siempre lo utilicé en función de, positivamente, digamos, de lo que yo sentía como futbolista, de que siempre uno intentaba entrar a la cancha, hacer lo mejor para ganar. Y bueno, eso lo traté de trasladar a los equipos, digamos, sin perder vista que lo importante es el equipo, que nadie en un equipo de fútbol con buenas individualidades sola no se gana en campeonato, sino cuando se logra armar un buen grupo y que todos tienen un mismo objetivo. Bueno, eso traté de trasladarlo siempre a los equipos que yo participé en la política. En todo equipo, casi todos los jugadores están también en función del goleador. O sea, la metáfora del equipo me parece sumamente interesante, pero existen los Maradona, existen los Messi. ¿En la política cordobesa quién sería el goleador para vos? Hoy en la política cordobesa, Juan Schiaretti. ¿Por qué? Porque Juan Schiaretti ha demostrado en los años de gobierno, digamos, que le ha tocado ser un gran estadista, ser un gran administrador. Ahora, ya tengo que en todas las administraciones, en estas dos últimas gestiones, el desarrollo de obra pública, de obra pública importante, ¿no? Porque a veces yo escucho a veces a algunos de la oposición que lo único que dicen es que hace muchos años que están en el poder hacemos por Córdoba, pero está porque la gente lo volvió a elegir. Ha sido revalidado, obvio. Y si te vuelven a elegir es porque vienen haciendo las cosas bien. En el último con más del 60%. Tal cual. Y a su vez, dentro de eso, hubo obras históricas. Nos lo vemos. Desde el pueblo más chico, y no nombran a Tínger, porque nombro a Ana Zumbarán para que vean a una localidad muy chiquita que le llegó el gas natural, pero también la circunvalación para Córdoba capital. Y así podríamos hacer dentro del mapa de la provincia de Córdoba que el progreso llegó a todos lados. Y siempre en una provincia ordenada, a veces hablan de la deuda. Sí, se tomó deuda para hacer obras importantes, como fueron los gasoductos troncales. Entonces, yo creo que a veces cuando no hay ideas, que yo soy siempre de la idea de discutir ideas, cuando hay ideas es más fácil de hablar de que hace muchos años que gobiernan, que se endeudaron. Sí, pero cuando uno toma deuda para hacer obra, yo sé lo que es parte del progreso. Un dirigente de tu sector político, precisamente saliendo al cruce de este, que es una de las grandes críticas de la oposición, a partir de Mario Negri y muchísimos dirigentes radicales, enfatizaba en que hay una deuda buena y una deuda mala. Acá estamos discutiendo la problemática, que sí puede ser que el Estado cordobés esté sumamente endeudado, pero es una deuda buena porque tiene que ver con el progreso que se instala a través de nuevos servicios y nuevas rutas, etcétera, ¿no? No tengo duda, Francisco. Yo en Nueva Tinger doy un ejemplo chiquito así, pero fácilmente comparable y trasladable a la provincia. Cuando comenzamos la gestión en el 2011, el parque automotor, como le ha pasado a muchos municipios por ahí, que le ha tocado un parque automotor casi devastado, y bueno, empezamos a tomar crédito, en ese momento me acuerdo que era a través de Nación Leasing, y bueno, siempre nos metimos en cuota, y entonces teníamos un nivel de deuda pagable, pero eso no fue lo que nos permitió, tener todo un parque automotor nuevo, invertir, y si nos hubiesen llegado propuestas que hemos intentado, pasa que muchas veces los bancos no tienen, por lo menos los bancos que tenemos acá en el país, tienen limitante de prestarle a los municipios. Si no, hubiésemos tomado crédito para hacer obras también, porque a veces el aporte del vecino y lo que uno administra le permite progresar mucho más rápido, o a veces para un municipio necesita del Estado provincial, o a veces del Estado nacional, para lograr obras importantes. A veces si vos tenés un financiamiento y sos ordenado, te permite eso, y bueno, yo creo que la provincia ha hecho eso, y está bien, y así debería ser, pero bueno, ojalá los dirigentes políticos, y me parece que hay también un cambio generacional, se da, ¿no? Nosotros lo vemos, yo te decía, que nuestro goleador esté haciendo alusión a lo que veníamos hablando de fútbol, es Schiaretti, pero también tenemos hoy, que sería Messi hoy para ponerle un nombre, Schiaretti, pero también tenemos a Martín Yergiore, que es la continuidad de este proyecto político, que podría ser Di María, para ponerle un nombre en el fútbol. Y bueno, hoy viene también Martín, que ha sido una persona que ya ha demostrado en San Francisco, que fue intendente, fue ministro de Industria, fue diputado nacional, hoy es intendente de la Ciudad de Córdoba, evidentemente ha hablado de una cabeza innovadora, que donde ha estado, le ha dado un vuelco en la gestión que ha llevado adelante. Ángel, en los recorridos que a través del servicio informativo lo hacemos a distintas localidades del interior del departamento y de otros departamentos, hemos visto obras tanto del Estado provincial como también del Estado nacional. Sobre ese tema, el próximo bloque vamos a hablar un poquito también, porque hay una tensión que resolver, me parece, entre lo que es provincia y nación. Pero todas esas obras que se ven también me dan la impresión de que es el pago de una deuda histórica que hay con el interior. Entonces uno ve de pronto que en algunas calles de pequeñas localidades por fin tienen el pavimento, por fin tienen, no sé, en cordón cuneta, por fin tienen una obra de saneamiento, o por fin tienen planes de viviendas que pueden ser, no sé, de casa propia a nivel nacional o de semilla a nivel provincial. Con lo cual uno queda con esta sensación de no quiero involucrar que sean responsables gobiernos anteriores necesariamente del peronismo, José Manuel de la Sota, podríamos hablar de Ramón Mestre, podríamos hablar de todo, pero realmente estaba muy olvidado el interior. ¿Qué te parece a vos? ¿Estaba realmente olvidado? Yo creo que desde que comenzó José Manuel de la Sota, yo creo que empezó un cambio con la mirada del interior desde Córdoba, estoy hablando, desde Córdoba. Desde Córdoba yo creo que empezó, antes era siempre todo centralizado en Córdoba capital. Ahí empezó un trabajo de la Sota con los intendentes que se fue profundizando en el tiempo, me parece que Juan lo profundizó, el trabajo institucionalizado que tiene Juan y federalizado con todos los municipios, que lo hacemos y lo decimos porque es la realidad. Ustedes si me ven, me van a ver visitando a un municipio que gobierna la UCR o uno que gobierna por Córdoba o un vecinalito o uno de frente de todo. Lo hacemos con todo. Eso yo creo que se ha profundizado. Todavía creo que sí hay una deuda pendiente en la Nación, porque todavía seguimos con una mirada muy centralista del puerto. Muy posteño-céntrica. Está igual. Sí hubo momentos, vos lo planteás ahora, pero porque hoy hubo dirigentes del interior. Y eso también es bueno que hay que decirlo. La participación de Martín Gil, intendente hoy de Villa María, como secretario de la República de la Nación, permitió que muchas de las localidades como las nuestras llegara el progreso a través del financiamiento nacional, que siempre es un reforzo más, aparte del que tiene la provincia. Pero tuvo que ser un dirigente del interior. Cuando nos sacan a un dirigente del interior, siempre es mucho más difícil llegar, la mirada sobre el interior. Es decir, hay funcionarios que no conocen el interior del interior y eso cuesta a la hora de llevar una problemática que la interpreten. Por eso siempre es bueno, por eso lo de Martín fue bueno en la Secretaría, como vemos también que cuando nos toca algún intendente participar en función, vos tenés el conocimiento de lo que es administrar un municipio, y sabés lo que es la problemática de llevar adelante una obra pública, eso te ayuda mucho a darle soluciones y a entender a cada uno de los intendentes que te visitan. Vamos a establecer la primera pausa y luego seguramente vamos a tener que desarrollar algo que me dejás picando ahí, que es el tema de los intendentes que a veces no son visualizados como dirigentes, a veces simples gestores y por ahí haría falta que en la política sean más activos. Pero luego de la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!